Cinco de la mañana ahí en Tijuana Se oye un disparo desde una ventana María mira hacia el cielo, ya está acostumbrada Es la banda sonora de cada madrugada Una pareja viviendo en Nueva York Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador Su tiempo se resume con tiempo que no consume La banda sonora es el sonido de su reloj 12 de la noche en el sur de Europa Pongamos que hablo de Madrid La palabra crisis bautizará la mañana Es la banda sonora de tanto repetir Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué siempre caen los mismos? ¿Por qué? Oye, dímelo Si somos hijos, hijos de un mismo Dios ¿Por qué los ojos se nublan? ¿Por qué los ojos se acostumbran a todo? ¿Por qué los ojos se acuerdan? 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 Gracias por ver el video.